Buenas tardes, bienvenidos. Damos comienzo en este momento al 14º Encuentro Federal de Escuelas Públicas de Gestión Privada organizado por la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada, COORDIEP, en esta hermosa ciudad de Paraná, bajo el lema Gestionando Escuelas Inteligentes. Nos hemos congregado propietarios de institutos educativos, representantes legales, supervisores, inspectores, directivos y docentes de los distintos niveles del clasero educativo para recrear una vez más los interrogantes siempre presentes en nuestro accionar cotidiano. ¿Para qué educamos? ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Para qué sociedad? ¿Y para qué mundo? El sistema educativo de la Iglesia Adventista del séptimo día arraiga en la visión antropológica bíblica del Génesis que afirma que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros creemos firmemente en esa declaración y creemos también, según el texto bíblico nos enseña, el hombre se apartó voluntariamente de seguir el plan de Dios y Dios, un Dios de amor, elabora un plan para darnos la posibilidad de volver a la situación inicial. De modo que la Iglesia entiende que la educación es uno de los medios, uno de los recursos por el cual el hombre puede volver a reflejar la imagen de Dios. Y me remito a dos cortas declaraciones de quien fuera la escritora que echó las bases del sistema educativo adventista. Cuando ella dice, cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué nos parecemos a Dios? ¿Cómo es esa semejanza a Dios? Ella dice que la facultad que nos hace semejantes al Creador es la individualidad, que se expresa en la facultad de pensar y hacer. Y dada la circunstancia, voy a hacer una pregunta y yo mismo la voy a responder. ¿Con qué piensa el que piensa? Con las capacidades para pensar. ¿Con qué hace el que hace? Con las capacidades para hacer. De modo que uno de los pilares básicos de la educación es el desarrollo de capacidades para pensar y hacer. Eso nos asemeja al Señor. Esta es la obra de la verdadera educación, dice ella, desarrollar esta facultad. En educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros jóvenes. El desarrollo de capacidades, exigencia que está en plena vigencia en este mundo tan complejo en el que nos toca vivir, es uno de nuestros grandes objetivos. Y el otro, expresado también por ella, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Bueno, hoy vemos un desfile de ellos. Hombres que se venden y se compran. Algunos por precios bastante altitos. Ella dice que esa es la mayor necesidad del mundo. Hombres que sean sinceros y honrados. Sinceridad, honradez. No está hablando de otra cosa que de valores. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Una lista de valores. Valores universales, pero específicamente valores cristianos. De modo que la educación adventista basa su currículum en estos dos grandes pilares. Desarrollo de capacidades y desarrollo de valores. En eso se haya empeñada en todos sus niveles. Desde el nivel inicial al nivel universitario. Y bueno, creo que en este objetivo estamos unidos la mayoría. Por eso reitero también el deseo de que Dios nos bendiga, bendiga estas jornadas y bendiga la labor de cada uno de los colegios aquí representados. ¡Gracias! 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 Sinteres. ¡Gracias! 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 ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada fue para que se creara, ¿qué puedo crear? Si cada fue para que se creara, cuando el recuerdo sea más perente, tendríamos un planeta con identidad. Cuando el amor sea la más urgente, no te trajes a la guerra de Oriente, cuando el racismo no tenga parentes, me siento orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada fue para que se creara, si cada fue para que se creara, cuando el recuerdo sea más perente, tendríamos un planeta con identidad. 10.0 Cuando el amor sea la más urgente, no te trajes a la guerra de Oriente, cuando el racismo no tenga parentes, me siento orgulloso de la humanidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!